¡Aplázame, escóndeme bajo tu salvación, Señor! ¡Júreme, abrázame, escóndeme bajo tu salvación, Señor! ¡No me dejes ir! ¡Déjame, sienta de tu gracia y de otro amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pero de mí, y cuando siente que es poco Enfría más que en poco, es inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz, diciendo que no estoy aquí Dúdeme, abrázame, y escóndeme bajo mis alasón, Señor 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 Continuamos, otro punto especial, bendecimos a nuestras hermanas